Hola a todos. Estamos en vivo en este capítulo de Datacast, tu podcast favorito y que es parte de Datalab. Pues bueno, aquí estamos como siempre bien emocionados. Vamos a hablar ahora de un tema muy chido. Ahora sí, siempre les digo, ya lo habíamos visto un poquito en otros capítulos, pero de este créanme que no hemos hablado nada. Entonces va a ser totalmente nuevo. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si no han visto el capítulo de la semana anterior, vayan y denle clic porque está bien interesante. Se llama Comunicación Efectiva para Proyectos de Ciencia de Datos. O sea, a todos nos sirve cualquier rol que tú desempeñes en un proyecto de ciencia de datos o aspires a desempeñar este podcast, este capítulo te va a servir bastante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo vienen el día de hoy? Pues yo veo que todo está bien con Daniel. Todo bien por acá. Bueno, que nos transmita esa energía, ¿no? De estar bien también nosotros. Hace un poco de calor, pero no, nada más que eso. Lo normal, ¿no? Se está sintiendo como el fin de año donde ya como que quieren cerrar todo rápido, entonces como que se siente esa carga laboral ahorita. Pero bueno, es parte del cuarto. Sí, el cierre de cuarto, ¿no? Y de cierre de año, sí. Sí, yo creo que todos estamos en las mismas. Es como todos los proyectos, hay que saber cuál es el estatus actual, ¿no? Y cerrar lo mayor posible para iniciar el siguiente año. Sí. Ahí es cuando se ve la mala planeación que tenemos. Bueno, y aparte de lo que no está en nuestras manos, ¿no? O sea, todo lo que está pasando con la economía mundial, pues desafortunadamente los techis estamos siendo afectados por ese. Y las cosas que hacen como FTX. Ah, perdón, ese no es el tema, ni hablamos. Eso da para otro podcast. Sí, sí. Para otro capítulo más que mucho. ¿Hasta dónde van a caer los scripts? No, ya, no vamos a hablar. Cuérdate que si le ponen un escrito y blockchain, este, sube de costo, entonces. Oh, ya, ya, ya. Totalmente. Bueno, ya, como estamos a carcajada y carcajada, eso significa que estamos muy bien todos, ¿no? Y que estamos muy listos para desarrollar el tema de hoy, que es aprendizaje profundo. Se encuentran los sistemas distribuidos. Les dije que no habíamos hablado de eso. Pero aquí, afortunadamente, Rubén, pues nos va a ilustrar mucho con este tema. Así es que, Rubén, ¿qué es el aprendizaje profundo? Este, adiós, ya me desconecté. No, no es cierto. No, digo, es un tema, la verdad, muy interesante. Hoy en día, ahorita que estaba hablando, Daniel, ¿no? De los famosos hashtags, ¿no? Hubo un tiempo como que todas las empresas decían, no, yo hago blockchain con inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí ya se estaban dando como las nuevas revoluciones. Pero si empezamos a hablar nada más específicamente de Deep Learning, sabemos que en los últimos años yo creo que ha tenido como el mayor hype posible, ¿no? En los últimos 5 o 10 años es donde ha tenido su mayor hype. Y si nos vamos a una definición muy, muy abstracta, aquí depende mucho de qué bibliografía cheques, ¿no? O sea, cada quien puede ver una bibliografía y obviamente va a haber pequeñas variaciones, pero muchos van a coincidir que Deep Learning, pues, es el estudio, ¿no? Y el desarrollo de arquitecturas de redes neuronales artificiales, pero a profundidad, ¿no? Sabemos que las redes neuronales artificiales es un algoritmo, es un área dentro de Machine Learning, ¿no? Entonces, Deep Learning vendría siendo la especialización solamente de esa subárea, pero que te da para estudiar toda tu vida. Este, y lo interesante es que han estado saliendo muchas arquitecturas diferentes, ¿no? Con este boom que se ha venido. Pero ustedes saben desde qué año viene la, bueno, ahora sí que la matemática de Deep Learning. Yo no lo sé. Solo sé que los, que muchos aspirantes a Vata Scientist se pasaban por el arco del triunfo, el Machine Learning tradicional, y se iban directamente al Deep Learning. Últimamente sí lo han estado haciendo. Creo que... Sí. Y mucho en Computer Vision, desgraciadamente, que es algo que me duele, pero bueno, es otra historia. Pero no, o sea, mi comentario va en que no sé, no sé desde cuándo a tu pregunta, pero lo que sí sé es que se han estado, mencionaste las subáreas, ¿no? Y sé que se han estado pasando, brincando de Machine Learning directamente a Deep Learning, a lo mejor por sus bondades, o a lo mejor porque nada más van a tunear cosas. Pero bueno, mejor dinos, contéstanos la pregunta. No, es que bueno, si nos ponemos en perspectiva con Frank Rosenblatt, cuando propuso la neurona Perceptron, que ha sido como la base de todas las redes neuronales artificiales, fue alrededor de los 60, ¿no? Y pues bueno, ya los algoritmos de Deep Learning, corríjenme si me equivoco en los comentarios, ya fue entre los 80 o finales de los 70, ¿no? En ese tiempo. Pero entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no estábamos utilizando esas arquitecturas en aquel tiempo, no? Si ahorita decimos que es súper bueno y no sé cuántas bondades tiene, pero no lo sabemos. Hay dos argumentos para eso. La primera es, no teníamos el poder computacional para estar computando tanto. Y el segundo vendría siendo también no teníamos la cantidad masiva de datos que tenemos hoy en día. No, la cantidad que ha ido, o sea, masivamente incrementándose en el internet, hablando de redes sociales y todos los datos que hemos estado generando. Están de acuerdo que en 20 años ha sido abismal, el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? De los datos que hemos estado generando últimamente. En el 2018 se supone que se generó la mayor cantidad de datos que superaba la historia de los datos. O sea, desde que tenemos registro en la historia del ser humano hasta el 2018, pues había una cantidad limitada de datos. Y en todo el 2018 esa cantidad se superó. O sea. ¿Solamente en ese año? Solamente en ese año. Entonces, sí, fue como que el boom a principios del 2018, finales del 2017. Entonces, pues si ahí se superó, imagínense ahorita en qué escalábamos. Oye, y en el 2020 pudo haber ganado, ¿no? Porque fue cuando estábamos full pandemia. Entonces. Se incrementó muchísimo porque nos, a los que somos ateos a la tecnología, tuvimos que hacer, acercarnos a la tecnología. Y sabemos que. Ay, tú no eres atea a la tecnología, Teresita. Bueno, no atea, pero nunca me ando actualizando así con cositas, que el celular, que el smartwatch, que todo eso. Yo con que tenga algo que funciona, está bien. Pero creo que esa pandemia hizo que muchos nos acercáramos más a la tecnología. Y empezáramos a utilizar las smart things. Y pues todo eso genera muchísimo. Entonces, por supuesto, creo que definitivamente incrementaron los datos. Claro, totalmente, ¿no? Y bueno, y entonces este boom también de datos y de poder computacional, pues fue lo que ha venido a revolucionar todo esto, ¿no? En la parte de, del área de deep learning particularmente. Y más que nada, las aplicaciones que hay. Este, ahorita estabas comentando tú, Teresita, la parte de que parece que hay gente que se está saltando como la parte tradicional de machine learning, ¿no? Y por qué se están saltando esa parte en específico. Es que para bien o para mal, deep learning, siempre hemos hablado que los sistemas de machine learning son hasta cierto punto una caja negra, ¿no? Que lo que uno intenta hacer es abrir la caja negra, entender los componentes para saber cómo manipularlos y demás. Pues deep learning es como. Temática. Exactamente. Deep learning vendría siendo, yo siempre saco la analogía, es una caja negra más grande con muchas cajas negras dentro, ¿no? Entonces, ahora ya no solamente hay que abrir una, ¿no? Hay que estar abriendo varias, porque puedes estar combinando arquitecturas y tipos de neuronas y demás. Entonces, obviamente, es el tipo de relación que se está haciendo desde que la ventaja o desventaja de deep learning en ocasiones es que le meten un buen de datos, se olvidan como de la parte del modelado de características, o toda esta área que se le conoce como ingeniería de características y dejan que la arquitectura aprenda por sí sola, ¿no? Entonces, toda esa parte del modelado del diseño se la pasan por el arco del triunfo. Y particularmente en imágenes con las convolutional neural networks o las CNNs, a mí lo que me ha tocado ver, para bien o para mal, es de que a veces hay gente que dice, oh, yo soy computer vision, ¿no? Pero no saben los principios básicos de diseño de un filtro en procesamiento de imágenes. Pero si te saben tunear una CNN. Ajá. Pero no entienden, no entienden qué es lo que pasa con el filtro. Yo nada más dicen, ah, pues puse cinco filtros, no, 64 filtros de cinco por cinco. Y yo, ¿y por qué pusiste ese tamaño de filtro? ¿Qué tiene que ver? Y cuando ya estudia la teoría de image processing, pues bueno, está relacionado a todo eso. Por ejemplo, el filtro gaussiano, el tamaño de la ventana está relacionado directamente con la varianza del filtro, y entonces hay unos puntos finos a la hora de estarlo diseñando, que no digo que debes de saberlo al 100%, pero sí entenderlo como para saber también que tu tuning no sea como ojos cerrados, ¿no? Y que sea un poquito más, más inteligente. Entonces, obviamente, pues por eso hay mucha gente que se ha ido, pues dice, ay, pues si la arquitectura la entrena sola, y afortunadamente para bien o para más light frameworks hoy en día, que te pueden echar a andar una CNN en cinco líneas y lo puedes echar en cinco minutos, pues parece que es muy sencillo, ¿no? Cuando en realidad, pues es una gran responsabilidad. Claro, y estas son las cosas que comentas que generalmente se ven en los bootcamps. Lo sé, lo siento, otra vez los traigo a la mesa, pero es que ahí te enseñan precisamente a usar el framework. Este, te dicen, no sé, los parámetros, hay hyperparámetros que se pueden configurar, te dicen cuáles son los posibles valores, no sé, RLU, no sé qué tanto, pero no te explican exactamente por qué son esos valores, ¿no? Entonces, sales tú del bootcamp y ya sabes hacer una red neuronal en el framework que te hayan enseñado en el bootcamp, pero el conocimiento, o sea, ya cuando tú quieras implementar ese conocimiento en algo real, pues te vas a dar cuenta de que no era tan sencillo, como fue en el bootcamp, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Algo de lo malo de ese tipo de aprendizajes, porque no van tan profundo como deberían de serlo. Y tanto para el machinario tradicional como para el deep learning. Y es que tienes toda la razón, Teresita, porque ese es un gancho que utilizan de venta, ¿no? Es así como, oye, ve, en un mes o en tres meses te enseñé a ser un clasificador de objetos, ¿no? Y tú lo estás entrenando. Y sí, sí lo estás entrenando. Ya te van a cambiar el objeto o cualquier cosa que tengas que hacer ya de la parte de perritos y gatitos, y no vas a saber qué demonios estás haciendo, ¿no? Y vas a empezar a seguir videos en YouTube a ver qué te sale. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Ese es uno como de los grandes problemas. Así es. Pero, pero para saber por qué se han encontrado este tipo de arquitecturas con los sistemas distribuidos, hay una historia nada más que voy a contar una vez. Me acuerdo cuando estaba ahí en el posgrado, este, leyendo papers. Una vez vimos un paper interesante, ¿no? Y dijimos, ok, pues hay que reproducir los resultados. Estaba el repositorio al código y todos dijimos, excelente, hay un repositorio, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver los análisis que ellos hicieron, decían, muy bien, utilizamos 50 GPUs por tres semanas para entrenar esta arquitectura profunda. O sea, ya les estoy hablando de hace varios años, ¿no? No les estoy hablando de poquitos. Entonces, todos nos quedamos con, ¿qué? Tres semanas, ¿qué? Yo nomás volteé a ver mi computador y yo, no, pues en un año voy a reproducir su resultado, ¿no? Sí, o sea, y luego imagínate que me haya equivocado en una definición, inició, ¿no? Ya se te fueron seis meses ahí. Entonces, yo en ese momento dije, ok, esto va a morir, ¿no? O sea, esto no. Pero aquí es donde empezó por qué Deep Learning conoció todos los sistemas distribuidos. Y por hablar de los sistemas distribuidos, este, ¿qué es un sistema distribuido? ¿Qué es un sistema distribuido? Bueno, computacionalmente un sistema distribuido es, es una red de sistemas donde puedes estar ejecutando diferentes tareas o incluso la misma tarea simultánea o no simultánea en diferentes lugares. Esto ayuda muchísimo, obviamente, pues para aumentar la velocidad de ejecución de lo que sea que estés haciendo y te acorta los tiempos definitivamente. Es más que nada un trabajo colaborativo, ¿no? Así es. A mí siempre me decían, es como si tuvieras tú una persona que sí es muy buena en una línea de manufactura, ¿no? Que está haciendo algo. Y a lo mejor una base es atornillar, ¿no? Un tornillo. O tienes un ejército de minions que pueden atornillar el tornillo sin problema, pero lo están haciendo todos en conjunto más rápido, ¿no? Sí. De hecho, es buena. De hecho, ahí viene la teoría del divide and conquer, ¿no? Divide y vencerás dentro del área de computación. Entonces, también dentro de los sistemas distribuidos, ¿por qué creen que se está quitando actualmente de la matrícula de algunas universidades? No, vamos a decir nombres de universidades. y me tiene muy enojada. Sí, es cierto. Es que no puedo creer que la estén utilizando. Creo que, pues antes, bueno, al menos yo cuando estaba en la universidad, y ya van a adivinar mi edad, pero me daban sistemas distribuidos, y yo en ese entonces decía, es que ¿en qué puedo utilizar un sistema distribuido? ¿Cómo? Te daban la teoría y todo, pero ahora, en realidad, todo es distribuido, y no nos lo están explicando. Bueno, los alumnos. Es que estás hablando en primera persona, ¿no? Sí. Me sentí todavía mi tera de la universidad. No, y sí, es un problema. Creo que, creo que como que intentan meter las definiciones y propiedades de sistemas distribuidos, como transparencia, ¿no? Y ese tipo de propiedades, como en otras materias, y dicen, ya no es necesario. Pero, desgraciadamente, es una materia básica, ¿no? Para entender las reglas del juego, de cuáles son las propiedades que deben tener nuestros sistemas. Es muy bonito andar levantando servidores, y no sé cuántas cosas, pero en realidad, sin ciertos sistemas distribuidos, y se rigen bajo lo mismo. Claro. Y fíjate que está raro, porque, como les decía, en mis tiempos, pues, te lo daban teóricamente. No era posible hacer un sistema distribuido, a menos que todos conectáramos nuestras computadoras, ¿no? Literal, o sea, y tráete tu compu, y hacemos nuestra internal network. Pero ahorita hay un montón de plataformas, incluso educativas, que te permiten hacer eso, y ya ni siquiera teóricamente se los están dando a los estudiantes, ¿no? Así, sí está como raro. Y aparte de los sistemas distribuidos, pues, otra cosa que nos pega mucho acá a nosotros, pues, son las bases de datos distribuidas. Es todo un show trabajar con bases de datos distribuidas, y también ya esta materia está desapareciendo de las currículums. Y no digo que ahí íbamos a aprender cómo hacer las cosas. Pues, no. Sabemos que siempre uno aprende a la mala, ¿no? Ya cuando sales de la escuela y cuando te toca hacerlo en el trabajo. Pero de todas maneras, si ya traes así como el conocimiento vagamente de cómo era o qué se necesita o para qué es, pues, te ahorraba muchísimo el recorrido de esa curva de aprendizaje que posiblemente vayas a tener cuando te toque enfrentarte a eso. ¿Y tú qué opinas también de eso, Daniel, que están quitando este tipo de materias de sistemas distribuidos o bases de datos distribuidas? Yo me acabo de enterar de eso, de que los están quitando. Sí, sí. Eras feliz hasta que te enteraste. Sí, no, no, no se me había ocurrido siquiera que se eres, o sea, no entiendo por qué quitarla, pero, no sé, hace mucho tiempo que no había nada de sistemas distribuidos. Yo estoy desactualizado. Lo último que recuerdo haber visto de este tema es de Spark. Spark era un labor que se utilizaba para esto, ¿no? Y ahorita está agarrando, está agarrando mucho vuelo, ¿eh? Spark, ¿otra vez? Sí, y con el módulo con PySpark, pues, bueno, no se diga más, ¿no? Es que a medida de que van creciendo los datos, Python se está quedando corto por sí solo para, para los data pipelines. Ya no es posible. Lo más que puedes llegar a hacer con Python, pues, es a paralelizarlo, ¿no? Porque hay una librería que te ayuda a, a llevar, este, el cómputo de manera paralela. Pero, ya cuando estás hablando de Big Data, con más Bs de las tres que yo le pongo, este, entonces, ya no es posible. A fuerza tienes que distribuir, tienes que distribuir, las tareas, y es cuando entra a Spark, que comúnmente, eh, es más, eh, utilizado con Python, como dice Rubén, PySpark. Pero, esa es la razón por la que, todavía le queda un montón de vida a Spark, y por la cual apenas, está como, sí, la necesidad está lleno. La importancia, exacto. Y no se va a ir, creo que ya no se va a ir nunca. No, de hecho, yo creo que Spark, en el último año, lo han estado pidiendo ya más en las vacances. Hace dos años, yo lo veía esporádicamente, y ahorita ya lo estoy viendo así como, quieren ver Spark, o por ejemplo, que tengan conocimiento de Hadoop, ¿no? Más que nada, ajá, digo, no es común, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y son tecnologías diferentes, bajo principios diferentes, ¿no? Porque, obviamente, es cómputo distribuido, y Hadoop es un gran ejemplo de eso, pero utilizando hardware de bajo costo, ¿no? Sí. Entonces, parte también como de un príncipe diferente, pero bueno, al menos, si tú conoces este paradigma de cómo trabajar con estos datos distribuidos, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Es, por ejemplo, imagínense que tú tienes que, voy a hacer un ejemplo bien absurdo, ¿no? Pero si tú tienes mil imágenes, y tú tienes que estar detectando en todo a los perros y los gatos, entonces, primero vas a detectar cuál es el perro, y luego vas a detectar qué raza es, ¿no? Pero imagínense que tienen en serie todo esto, si tienes nada más una computadora o un hilo, pues, te voy a ver cómo te vas a tardar con la mil. Idealmente, si tienes mil computadoras, pues, pones una imagen por cada computadora, ¿no? Claro. Si tienes diez, pues, ¿cómo lo empiezas a partir? No todas van a tardar al mismo tiempo, entonces, te vas dando cuenta que unas van a terminar antes que otras, por milésimas de segundo, y luego, ¿cómo vas a empezar a coordinar todos los resultados para que no se empiecen a entropecer entre ellas mismas? O que no intente detectar cuál es la raza sin haber detectado al animal, o que no, de repente, si se cayó uno, no se caiga todo el sistema, ¿no? Y pueda seguir funcionando. ¿Cómo se puede reorganizar? Ese tipo de cuestiones es a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este tipo de procesamiento. Incluso Spark ya tiene esos principios de Hadoop, de MapReduce, porque, o sea, están viendo que en realidad el pionero fue Hadoop, ¿no? O sea, fue el primerito que salió. El elefantito. El elefantito era la novedad. Ahora Spark, pues, tiene esos conceptos dentro de la manera en cómo mapeamos los datos, y, pues, es de muchísima utilidad. Hay muchas cosas detrás de Spark por sí solo, o sea, del framework como tal. setearlo no es nada fácil, pero gracias a tantos ingenieros y incluso a la misma Apache Foundation, pues, ya es más sencillo, ¿no? Ya un mortal como nosotros puede ir y hacer sus configuraciones y evitar todo eso que dijo Rubén. que haya alta disponibilidad, que haya escalabilidad, que haya escalabilidad, que sea mantenible. todos esos principios que tenemos en las de Data Intensive Applications, pues, ahí, ahí los aplicamos con Spark. Es que otra vez, ¿no? Las bibliotecas nos hacen la vida más fácil, porque la verdad nos ahorran un buen de problemas, y también yo creo que por eso empiezan a quitar las materias, ¿no? Porque empiezan a decir, pues, es que ya existen, ¿no? Los frameworks o las bibliotecas que le están haciendo por ti, que es un error, porque, ¿qué pasa si un día se cae para Spark y tienes que echarlo, o no tienes acceso a él? Sí. O que lo tengas y no lo sepas usar, ¿no? Porque necesitas pensar en que tu programa tiene que funcionar, sin dependencia entre los sistemas, por ejemplo, y que, o que no tengas tareas secuenciales, si no, de nada te sirve estar para... Lo serializas todo, ¿no? Sí, sí. Muy padre el stack en Spark y todo, pero, pues, no sirvió de nada. Es que imagínate, o sea, que no sepan ni siquiera la diferencia, de si quieren escalar horizontal o verticalmente. O sea, todos esos conceptos que, a lo mejor, no, no son para ellos importantes, pero en realidad te cambian absolutamente toda la arquitectura, te cambian toda la manera en que vas a hacer las cosas. Y para que los estén dando por obvios, o sea, porque están obviando muchas cosas, ¿no? y, pues, no, simplemente no estoy de acuerdo. Si usted, maestro, me está escuchando, sepa que no estoy de acuerdo. Usted también, directivo, que no escucha al maestro que le dice. No, y también a los alumnos que nos están escuchando, ¿no? Recuerden, si ustedes no le exigen a sus profesores, sus profesores van a ir por donde ellos hayan planeado, ¿no? Si ustedes se los exigen, van a ver que es diferente. Y regla de oro para cualquier tecnología. Si empiezan a enseñarles un framework, háganse preguntones y pregunten qué hay por debajo, porque en realidad es lo que, lo que importa y lo que los va a salvar de muchísimas cosas. Es como si ahora, no sé, empiezan a dar mucho MongoDB, ¿no? Que es una base de datos no relacional, orientado a documentos, shalala. Pero, ¿qué pasa si en cinco años MongoDB ya no lo utilizan y tú nada más sabías usar MongoDB y no entendiste el paradigma? ¿Cómo te vas a poder mover, a otra base de datos no relacional que no se orienta a documentos, que se orienta a columnas, ¿no? Un Casandra o lo que sea. Entonces, como dice Teresita, ¿no? Es aprender a entender las bases para que tú te puedas mover sin importar cuál sea la nueva tecnología. Claro. Sí, este, este, hay que estar muy, muy a las privas, ¿no? De hecho, hace, hace poco estuve en un panel con una universidad y lo que les decía yo era que yo sé que es bien difícil que una universidad cambie su plan de estudios, ¿no? Porque tiene que pasar por mil aprobaciones. Entonces, la tecnología avanza día a día. Entonces, no van a estar cambiando el plan de estudios año con año ni siquiera. Pero por eso se les recomienda mucho a los alumnos, maestros, directivos, todos son bienvenidos a las comunidades. Porque somos como que el camino corto para aprender lo que está pasando en el mundo que nos interese, ¿no? En este caso, pues en el mundo relacionado a los datos. Y si ustedes van y dicen, no, pues vi el podcast de Datalab y dijeron que esto y esto y esto, vayan y compartan e incluso, pues, aunque no esté en el, en su programa de estudios, a lo mejor el maestro puede hacer una excepción y meter una clasecita, ¿no? De que es Spark o de que son los sistemas distribuidos. Entonces, por ahí, por ahí podemos llegarle. Claro, y que de hecho todo eso está relacionado con el uso, por ejemplo, de GPU, ¿no? O TPUs, como ya estamos llegando ahora. Porque yo me acuerdo, bueno, cuando llevé la clase de paralelismo, yo creía que entendía, ¿no? Cómo funcionaba el paralelismo. Y ahí me di cuenta que no, y lo tuve que aprender bien. Y entonces te empiezas a dar cuenta que, cómo empiezas a hacer las particiones que tienes que copiar de la memoria de tu computadora, la memoria, ¿no? Del GPU. Y empiezas a entender que eso pueden ser cuellos de botella. Entonces tienes que empezar a evaluar dónde es el trade off, ¿no? De qué me conviene hacer en computadora o qué me conviene incluso utilizar en diferentes hilos en mi CPU. Y en realidad, ¿qué me conviene mandar al GPU? Y entonces tener todos esos conceptos te ayuda, ¿no? Ahora sí que tener mejores bases para todo ello. Y que de hecho, aquí se me viene algo interesante, ¿no? Porque a veces como que decimos comúnmente, hay que hacerlo paralizable, ¿no? Y ya está paralizado. Y decimos, sí, todo está corriendo en paralelo. Y luego por ahí se viene el famoso debate de paralelismo contra concurrencia. Entonces, no sé si ustedes puedan ayudarnos, ¿no? a definir aquí qué es paralelismo y qué es concurrencia? ¿En qué son iguales y en qué son diferentes? Yo siempre los confundo. Empiezo con eso. El paralelismo es como más fácil de entender que la concurrencia. El paralelismo es ejecutar tareas simultáneas. O sea, sí, creo que no sé, pueden ser diferentes tareas simultáneamente o tiene que ser la misma tarea simultáneamente. Bueno, es de que realizan una actividad simultáneamente. Simultáneo, sí, ¿no? ¿Y la concurrencia? Daniel. Daniel nos explica la concurrencia. No, no, vean, ahí les va. Es que más bien ya empezamos a hablar de sistemas concurrentes, ¿no? ¿A qué me refiero con los sistemas concurrentes? Es de que a lo mejor un hilo sí va a tener una pausa porque está esperando el resultado de otro hilo. De la otra. ¿No? Y entonces ya que espera este resultado ya puede continuar, ¿no? Pero para el usuario es como si fuese paralelo. ¿No? Entonces. Es transparente. Es transparente. Entonces es un sistema en realidad concurrente que empieza a administrar los recursos entre sí. Y prácticamente todas las computadoras tienen obviamente multiprocesadores que están haciendo correr algunas cosas en paralelo, pero para nosotros todo el sistema es concurrente. Entonces, obviamente un sistema concurrente tiene paralelizable alguna etapa, ¿no? O varias etapas, ¿no? En diferentes tiempos, pero la concurrencia es cómo administras todos esos recursos. Entonces, así podemos englobarlo, ¿no? Entonces, en realidad, pues siempre estamos construyendo sistemas concurrentes. Es muy difícil tener algo 100% paralelizable. Algo que leí de los sistemas concurrentes que siempre se me quedó claro como para diferenciarlo del paralelismo es no necesita la acción del usuario. O sea, porque por lo que decías, si algo se queda esperando, pues se va a esperar hasta que el evento que sea lo triggería, Pero va a continuar. O sea, no ocupas tú, por ejemplo, darle enter para que continúe. Y el usuario viendo memes, se está ejecutando típico de los, de los data engineers. Dejen que termine el data pipeline. Ahorita vengo. O cuando estás entrenando un modelo y te vas. Y hablando de entrenamiento de modelos, Rubén, ¿cómo afecta todo esto en un, cuando estás entrenando un modelo? ¿Qué es lo que? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cuál es la función de estos? No, digo, afortunadamente ya no tenemos que, esperar tres semanas y 50 GPUs, ¿no? Para estar entrenando sus arquitecturas. Digo, hoy en día con los servicios que tenemos en la nube, podemos entrenarlo todo de manera mucho más sencilla. Obviamente, claro que, pues todo puede llegar a tener su costo. Hay versiones gratuitas para estudiantes que te dan algunos créditos. Este, pero también el hecho de que tú puedes empezar a entrenar en GPU tus arquitecturas. O cuestiones, por ejemplo, como técnicas como transfer learning, es lo que está haciendo más accesible el hecho de utilizar arquitecturas cada vez más complejas, ¿no? Por ejemplo, si tú utilizas, y aquí siempre hay que hablar de complejidad, ¿no? En la hora de los entrenamientos. Me encanta a mí que cuando se habla de teoría de entrenamiento de modelos de machine learning, ya no se menciona la complejidad, ¿no? Como que todos la obviamos. No, sí, tarda muchísimo, ¿no? Pero nadie habla de, oye, ¿cuál es la complejidad algorítmica de entrenar un linear regression contra entrenar un super vector machines? ¿Quién sabe, no? Dios solo sabe. La baritma de N. No, ya como que no importa. Sí, tú échalo a correr a ver qué sucede. Y es que obviamente aquí, hoy en día, pues no es lo mismo que estés entrenando mil datos contra que estés entrenando 10 millones de datos, ¿no? Ahí es donde vas a empezar a ver las diferencias. Entonces, la ventaja de algunas plataformas es que ya lo hacen paralizable por ti también, este tipo de entrenamiento por baches, ¿no? Porque obviamente hay diferentes algoritmos para estar entrenando las arquitecturas profundas, ¿no? El clásico, el que todos aprendemos desde machine learning tradicional, es el grain descent, ¿no? Y ya todos, ya, ya sé cómo se entrenan todas. Nada más, el grain descent, lo empiezas a aplicar en todas las capas y ya, puedes entrenar lo que quieras. Pero hay varios, ¿no? Hay algunos otros métodos como esto, casting grain descent, ¿no? Y hay técnicas también como para ir entrenando por baches y también hay técnicas como bache normalization, que son cuestiones que ayudan incluso para optimizar como técnicas de regularización los entrenamientos. O sea, hay muchas cosas que ya nos empiezan a entender y nos empiezan a ayudar también porque es importante empezar a parar o hacer concurrente este tipo de sistemas, ¿no? A la hora de entrenarlos. Y algo que antes tardabas tres semanas, pues ahora obviamente va a ser mucho menos, ¿no? Este, y eso es, ha cambiado totalmente yo creo que la forma del juego. Este, obviamente las arquitecturas grandes como Inception versión 3, ¿no? Todas las de Google, las grandísimas que ellos tienen o por ejemplo el GPT-3, el GPT-4, ¿no? O sea, todos esos y el número que ustedes quieran ponerle, pues ya están reservados como por empresas muy grandes, ¿no? Que tienen grandes equipos de cómputo, pero de forma masiva. Y ellos sí, ahora sí están entrenando eso en sus supercomputadoras. digo, eso está obviamente fuera de nuestro alcance en computacional. Y por eso es de que Transo Learning nos ha permitido utilizar ese tipo de técnicas o arquitecturas ya entrenadas para nuestros problemas, ¿no? Nada más haciendo el Fine Tuning. Este, pero sí ha venido a revolucionar más que nada toda esta parte del entrenamiento, ¿no? La, la cuestión de poder utilizarlo y paralizarlo. Porque también hay que entender algo, por ejemplo, TensorFlow ya está adaptado para que tú lo puedas correr luego, luego utilizando el GPU. Antes, tú por ejemplo, tenías que empezar a hacer y empezar a programar cómo querías que se procesara, ¿no? Entonces si lo querías hacer paralizable, pues no estaban todas las funciones que tenemos al día de hoy. Entonces también grandes, gracias a grandes, este, ingenieros e ingenieras que han estado trabajando en esto, es de que nos han permitido tener cada vez mejores bibliotecas, ¿no? Y que trabajan mejor en la optimización. Por eso, cada vez creo que también es más complejo hacer algo desde scratch, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, yo nunca he escuchado a alguien que me haya dicho, sí, programé la VE16 desde scratch, ¿no? Pues ahí te quiero ver a ver cuánto te tardas. ¿No? O sea, ya cada vez se hace más complejo. A lo mejor sí pudiste haber programado una red neuronal tradicional, una multilayer perceptron, es de scratch, es viable, pero ya arquitecturas profundas grandes, hacerlas desde scratch, pues es muy complicado. Y más por la cantidad de procesamiento que tienes que estar haciendo. Entonces ya te quedas como con estos famosos frameworks, ¿no? Que ya están totalmente automatizados, ¿no? Y cuáles son los frameworks más utilizados? Pues bueno, pudiéramos decir que actualmente es TensorFlow y PyTorch, ¿no? Vendrían siendo como los dos más famosos. Y digo, aquí no estoy promocionando nada, pero PyTorch en los últimos dos, tres años ha venido a la alza, ¿no? En comparación a TensorFlow. Este, particularmente, por ejemplo, TensorFlow, cuando pasó del 1.0 al 2.0, fue un cambio radical, ¿no? O sea, tus códigos ya no servían, ¿no? Tenías que hacer demasiados cambios. Fue un cambio muy fuerte. Y entender que TensorFlow tiene el respaldo de Google, ¿no? Particularmente. PyTorch tenía el respaldo de Facebook. Así es. Mucha gente no lo sabía. De hecho, por ahí salió un tweet una vez, este, este, Elon Musk, criticando a Facebook, ¿no? De que, ¿por qué existe a Facebook? Y eso. Y luego salió otro tweet, como al día siguiente, que decía, oh, en Tesla, ¿cómo adoramos PyTorch? Y nada más le contesta Jen LeCun, ¿no? Jen LeCun le contesta, ah, bueno, pues, eso se lo debe desegresar a Facebook, ¿no? Ay, es Elon Musk. Entonces, ese tipo de historias han llegado a pasar, pero también PyTorch cada vez ha sido más abierto. Y de hecho, actualmente está pasando a ser, open source, ¿no? Ya no va a ser controlado por Facebook, entonces también es una evolución de PyTorch, que ha dado como que mucha confianza a la comunidad, el hecho de que se vaya a ser abierto, y cómo están manteniendo todo esto. Y eso salió hace apenas como un mes, no hace mucho tiempo. Entonces, esas partes también han ayudado. Este, pero no han sido los únicos frameworks, son los más conocidos, sí. Hay otras que están como el MXNet, y no, no fue relacionado con que es mexicano. Este, por ejemplo, está café, ¿no? Para los primeros que nos tocó estar aquí al inicio de los sistemas de deep learning, tienes que entrenar, cuando no estaba TensorFlow y eso, pues, era café, ¿no? Empezar a hacer tus arquitecturas. Eran hacerlos como tipo Jasons, entonces, este, sí estaba medio criminal. Hay una librería, creo, de JavaScript, que se llama café, parece. Un graper que han de haber metido ahí, ¿no? Sí. Pero sí. No, sí, es que antes era horrible, ¿entrenar? Antes de que llegara, ¿qué era? Si lo hiciera bonito en TensorFlow, ¿no? O con PyTorch, igual con sus bibliotecas. Antes de eso, en realidad, era un dolor de cabeza programar una arquitectura profunda. Pero un dolor de cabeza, no tiene una idea. Me imagino. Y yo me acuerdo cuando vi que en cinco líneas podía hacer lo que estaba haciendo no sé cuántas funciones antes, yo dije, no, pues a moqueras, ¿no? Porque puedo estar probando muchas arquitecturas muy rápido. Este, entonces, por eso digo, va, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente, este tipo de herramientas te permiten hacer mayores especializaciones. Que, de hecho, hay algo interesante aquí. Hay un algoritmo que se llega a utilizar dentro de estos frameworks a la hora de entrenar, ¿no? Y utilizar estas técnicas de gradient descent. Por ejemplo, este, está el Automatic Differentiation. Este es cómo se empiezan a calcular las derivadas a la hora de aplicar los gradient descent dentro, ¿no? Del entrenamiento. Yo me acuerdo, hace, esto fue, de ahorita no sé cómo esté, si ya lo tiene abierto TensorFlow o no, pero yo creo que alrededor de hace tres años, este, una vez he estado con mi asesor y nos pusimos a buscarlo. De TensorFlow, no encontramos cómo estaba ahí metido el Automatic Differentiation, pero en PyTorch estaba todo eso libre. De hecho, hasta estaba la tabla de cómo calculaban las derivadas, porque son derivadas que se repiten mucho. Entonces, literalmente tenían la tabla de las derivadas y su equivalente en decimales, ¿no? Entonces, ya era como una consulta rápida a la hora de hacerlo. Pero tú sabías exactamente, PyTorch, cómo estaba haciendo el cálculo. Entonces, TensorFlow, tú no sabías. No sé si al día de hoy está abierto, o si hayan cerrado en PyTorch, ¿no? Pero al menos hace tres años me acuerdo yo que, yo en ese momento dije, ah, mira, vale la pena PyTorch, ¿no? Es mucho más abierto. La gente puede empezar a opinar, a criticar, ¿no? Entonces, también como mantener. A mejorar, sobre todo. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Es la ventaja de lo que es open source, ¿no? Que hay mucha comunidad que sí contribuye y casi siempre es para mejorar. O sea, sí, ya sé que hay muchos pull records abiertos nada más para cambiar la documentación, pero mucha gente en realidad sí se mete a las tripas y sí hace sugerencias de mejoras que terminan concretándose y pues es algo que les sirve a toda la comunidad. Si no está, vean el caso de, de CUDA, ¿no? El problema con CUDA. Ese está controlado por NVIDIA. Entonces, es muy lento el desarrollo, ¿no? Y va mucho más adecuado como la arquitectura de NVIDIA en vez de que la comunidad pueda empezar a desarrollar más rápido. Sí. Sí. Siempre es mejor tenerlos abiertos. Sí. En cloud, ¿hay herramientas para deep learning? Solamente conozco SageMaker de Amazon. Y otro que también es de Amazon, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es exclusivamente para fintech. O sea, ese ya tiene los algoritmos precarregados. Sí, ya como que tiene, no sé, hyperparámetros configurados de comportamiento fintech, no sé, no sé cómo llamarlo. Y le metes datos, obviamente, fintech, y ya te hace un, es para premedir, ah, creo que se llama fraud detection o algo así. Entonces, él ya tiene ciertas características para, en el algoritmo de fraude. Entonces, tú le das los datos y trabaja y al final, pues, te hace tu modelito, ¿no? Pero de deep learning, creo que no conozco ninguno. Bueno, Amazon tiene, este, también, este, Microsoft le llaman Cognitive Services, algo así. Tiene todo un área específicamente para entrenar los modelos. Y, incluso la interfaz es gráfica, ¿no? Entonces, tú nada más vas seleccionando imágenes, le dices cuántas clases y ya entrenar. Y ya te aviso cuando termina, ¿no? Y ya no tienes que hacer prácticamente nada. Obviamente, están utilizando técnicas de transfer learning, ¿no? Para que te puedan clasificar lo que tú quieras, no entrar antes de scratch. Este, Google también llega a tener las que vendrían siendo como las más grandes, por así decirlo. Pero, la ventaja de ellos que tienen estas granjas, ¿no? En la nube es de que te permiten hacer eso. Que de hecho, por ejemplo, antes yo me acuerdo que tú tenías que tener una tarjeta, GPU, ¿no? Para poder entrenar esto sí o sí. Y la otra era tener un servicio en la nube y pagarlo. Al día de hoy, el CPU es barato, pero pagar GPU es caro. Y pagar TPUs para Tensor Cores. Nunca metan su tarjeta de crédito a eso. Entonces, sí, la verdad. No, es que fuera de broma, GPU sigue, bueno, no he estado tan actualizado con los precios de GPU, pero hace dos años estaba caro lo que le sigue, ¿no? A lo mejor con la salida del TPU, lo abarrató un poco. Pero sigue siendo caro. Pero también a la vez, ves herramientas como Google Collab, y Google Collab ya te da acceso a GPUs, y también te da acceso a TPUs, y gratuito. Incluso si pagas la versión de paga, que son como 200 pesos al mes, lo único que cambia es que tienes como prioridad en la fila del uso de recursos. Lo único que cambia, pero todo lo demás sigue igual. Entonces, hoy en día tú puedes estar entrenando ahí en cuestiones de Google Collab, arquitecturas profundas, transformers para hacer Natural Language Processing, con miles y miles de datos, y todo en línea sin ningún problema. Entonces, es una de las ventajas que yo digo, demonios, si hubiera tenido esto de estudiante, a veces como que no visualizamos la ventaja. Me acuerdo una vez Miguel hasta decía, no, es que ve mi computadora, no abre Word, pero con que abre el explorador, abro Google Collab, puedo trabajar en ella. Es que es verdad, porque no estás haciendo nada localmente. Simplemente te estás conectando a otra instancia, en otro lugar que ni siquiera sabes dónde es, pero ya estás trabajando. Y esto es bien importante porque, no sé, sobre todo para los científicos de datos, o para quienes no tienen un equipo de ciencia de datos, y que no hay nadie quien les provisione un lugar para trabajar, y ahí están bajando, descargando datos en sus máquinas locales, y trabajando con Jupyter Notebooks, y llega un punto donde su máquina va a tronar, porque ya no va a procesar toda esa cantidad de información, o se va a tardar toda la noche entrenando un modelo, y va a amanecer, y a lo mejor falló, entonces la nube es donde entra aquí, donde nos viene a salvar la vida, con el montón de recursos que tenemos, y con la facilidad con que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que vale la pena echarle un vistazo a todos sus conceptos, y para eso tenemos un capítulo que está en la temporada 3, se llama ¿Qué diablos es la nube? Entonces, si quieren entender un poco más de cómo interfiere la nube en cuestiones de ciencia de datos, pues vayan y escuchen ese capítulo, y van a quedar maravillados. Y por eso es importante también que todos los que estamos en ciencia de datos, sepamos trabajar al menos en la nube. A lo mejor, solo hay que dejarle a los data engineers, y a los arquitectos de software, sea los arquitectos de eso, pero los demás debemos de saber ser usuarios, incluso hasta por seguridad, Claro, sí, este, incluso, pues, bueno, como, como ya debe de ser en todos lados, que estamos cuidando la protección de los datos, ya no nos debería de ser permitido bajar datos a nuestras, a nuestras máquinas locales. Entonces, es por eso, es un error tener datos en nuestra computadora, por mucho, ¿no? Por muchas cosas, que no la roban, que se daña, que no sé qué. Si te conectas a otro lugar solamente para trabajar, en este caso a la nube, no hay ningún problema. Tools. Claro que siempre hay vulnerabilidades, ¿no? Si estaría May aquí, nos estuviera diciendo que vamos a tener el password, y que utilicen el doble authentication, y no sé qué tanto. Claro, siempre las hay, pero, bueno, las vamos reduciendo, ¿no? Hay que reducir. Totalmente. Es una reducción de riesgos muy grande. Entonces, pues, por ejemplo, existen herramientas que ya son muy amigables. Ahorita, por ejemplo, las personas que no tienen tanto conocimiento de la nube, y nos están escuchando, se han estado preguntando, bueno, ¿y cómo demonios configura Apache? O, o cómo me, cómo uso los recursos en la nube, o qué sé yo. Ya hay muchas plataformas all in one. Hace rato les hablábamos de Apache, de Spark, de PySpark, y de todas las maravillas del cómputo distribuido y paralelo. Están herramientas, frameworks como Databricks, que precisamente fue creado por los creadores de Spark para hacerle la vida más fácil a la gente. Es una interfaz de usuario muy amigable donde tú pones tus, puedes tener todos los datos, puedes visualizarlos, puedes entrenar modelos, puedes hacer muchas cosas ahí. Y con un solo clic en diferentes lugares, puedes provisionar más memoria, puedes agregar más cores, puedes agregar muchísimas cosas. Pero, aunque sea muy intuitivo, de todas maneras debemos de saber este tipo de conceptos de, ¿cómo vas a saber tú qué incrementar? Ah, pues necesitas memoria, o que necesitas CPU, qué instancia, porque ahí se manejan como instancias, ¿no? Entre más grandes, pues más poder tienen. Esos conceptos, que yo siento que deberíamos de tener muy presentes todos, ¿no? Para saber cómo estoy tuneando y para no gastar a lo tonto. ¿Qué tal? Que si nada más porque tengo poder, utilizo, no sé, 300 gigas de memoria y estoy usando 5 en realidad, pero ahí se está gastando. Es un gasto en demanda. Entonces, sí, sí nos conviene mucho saber de la nube, vayan a ese capítulo y escúchenlo. La verdad, les va a salvar mucho, mucho la vida. Pero bueno, Rubén, hace rato decías, me quedé con la duda, cuando decías de que estos frameworks de deep learning, este, pues, ya mejoran, ya hacen más agradable la ejecución, porque mejoran mucho la optimización. Pero mi pregunta es, ¿también mejoran los resultados? Uf, qué buena pregunta. A veces los utilizamos más como caja negra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando al menos tú sabes cómo están calculando la automatic differentiation, tú sabes que, dónde están truncando los cálculos de las derivadas, ¿no? Entonces, a veces creo que no nos ponemos como a pensar con qué precisión estamos calculando esos gradientes, ¿no? Si llega a haber desbordamiento de memoria y no hay como forma de manejarlo, si no hay que preguntarle a la primera misión del Apolo, ¿no? Y el error del punto flotante. Creo que ese fue como lo mayor aprendizaje, ¿no? De cómo trabajar con ese tipo de arquitecturas. Entonces, particularmente alguien va a decir, ay, pero 8 decimales es mucho, 16 ni se diga. Hay algo, aquí se lo dejo, no vamos a hablar de vanishing problem, pero ahí búsquenlo, es un problema que llega a pasar bastante en las arquitecturas de deep learning. Porque luego existe como este común método de cómo mejoras una red neuronal y, pues, dicen, agrégale más capas, ¿no? Hasta hay un meme así de, oye, no funciona, agrégale más capas. Entonces, cada vez que quieran agregar más capas nada más para que funcione mejor, este, sin pensar si hay sesgo, está haciendo overfitting o lo que sea, lean que es vanishing problem, ¿no? También para que tengan el cuidado. Y es que el vanishing problem, a grandes rasgos, leo en la profundidad, pero a grandes rasgos, lo que viene siendo es cómo se va desvaneciendo el gradiente a través de las capas en el entrenamiento. Y hay algunas técnicas y hay algunas arquitecturas como la long, short term memory y demás que intentan recuperar eso. Pero en general de una tradicional multicapa, se va desvaneciendo el error, porque el error lo tienes nada más a la salida y lo vas repartiendo poco a poco. Entonces, si tienes un millón de capas, pues, obviamente va a llegar a un punto donde ya no llegó nada. Y aquí es cuando tú dices, ay, si hubiera tenido 16 decimales en vez de 8, a lo mejor no hubiera tenido ese problema. Y entonces, ahí es cuando pones, bueno, este, al final del día, si no conoces así a ciencia cierta tú la arquitectura en la que estás trabajando, no vas a lograr hacer un mejor calculador de gradientes que lo que ya están haciendo las bibliotecas. Esa es la realidad, ¿no? La verdad ya han trabajado tanta gente para que esas bibliotecas funcionen, que a veces tú en un ratito no quieres decir que va a ser algo mejor que lo que hicieron no sé cuántos ingenieros, ¿no? Creo que lo mejor aquí es lo que estamos mencionando, que sea código abierto para que tú puedas leer la documentación, entiendas cómo están haciendo el cálculo. Y si tu objetivo de investigación es mejorar cómo calculas eso, pues, literal, ahí están las fórmulas, ¿no? Entonces, lo puedes comparar y puedes demostrar si estás haciendo lo mejor o no. De ayer más, pues, ahora sí que estamos confiando mucho que están haciendo bien el automatic differentiation. Y es un salto de fe. Para bien o para mal. Sí, es lo que he visto. Confiamos, bueno, se confía mucho más bien en esas cajas negras, ¿no? Te, se conforma uno con tener el mejor tuneo de parámetros posible. Así, ya lo checaste mil veces con unos, ya lo checaste con otros. Y a veces. Y en brute force approach, ¿no? Sí, es que yo a veces siento, es como mi bias con el deep learning, porque yo a veces siento que, que la mayoría de nosotros, y me incluyo, que nada más estamos cambiando y por parámetros como, como por un guessing, adivinando, con cuál va a funcionar mejor. Y creo que, pues, no es la opción correcta. Bueno, no debería de ser lo correcto, pero es lo que más enseñan. Y esto me consta de que así es como, como lo enseñan en todos los lugares que te enseñan deep learning. Y además. Métela más capas. Sí, métela más capas. Incluso, he visto documentos, ahorita no tengo ninguna a la mano, pero he visto tutoriales, documentos, bootcamps, donde ya hasta le llaman guessing, así, guessing, guessing parametrization, o guessing hyper parametrization. Así como, pues aquí, aquí es tu momento de jugar. Sí, no, y no, no sé. Por eso tengo ese, ese bias con el deep learning. Este, la parametrización de estos hiperparámetros y demás, para mí nada más es un sinónimo de cuchareo. Porque estás adivinando, ¿no? Estás tratando de ajustar la arquitectura y a ver qué sale. Y en muchas veces es eso. Me encanta porque luego hay gente que dice, ay, utilicé grid search. Y yo, lo único que hiciste fue una, búsqueda de fuerza bruta con rangos, ¿no? Y probaste todas las posibles combinaciones y te quedaste con la que te dio mejor. Con la que sale mejor, exacto. Aquí, hay unas preguntas que voy a dejar aquí al, al, al aire, al, ahora sí que en este podcast. Si alguna vez quieren, si quieren investigar ustedes las respuestas, háganlo, por favor, siempre. Si quieren que lo hablemos en una meetup, pues también escríbanos y les gustaría ver que, que explicáramos a detalle esto. Este, pero por ejemplo, yo siempre, hay unas preguntas que me gusta lanzar incluso hasta en entrevistas, ¿no? Para ver qué, qué dice la gente. Y la primera sería, ¿cómo defines el número de capas internas en una multileger percept, no? O en una capa, en una deep fit for world neural network. ¿Cómo sabes si son 10 capas ocultas? ¿Cómo sabes que son 9? ¿Qué pasa si agregas o disminuyes una, no? Ese primero vendría siendo 1. Aquí, para averiguar la respuesta, pueden irse desde la interpretación matemática, la aritmética, o la interpretación también geométrica, ¿no? Pudiera ser algo interesante. La otra, la segunda. La segunda pregunta sería, ¿cómo seleccionas el número óptimo o cómo seleccionas? No, número óptimo. Déjamelo en cómo seleccionas un número que funcione del número de neuronas por capa oculta. ¿Tiene que ser el mismo? ¿Tiene que ser diferente? ¿Tiene que ser más? ¿Tiene que ser menos? Hay un meme que le hace mucho a este intro en G porque empieza el video con, empiezan las matemáticas y don't worry about it, ¿no? Por el momento. Y entonces ahí se lo agarraron de bajada. Y es que muchas veces, ahí luego él decía que para la primera capa oculta tenía que ser el doble de neuronas de la capa de entrada más uno. Y yo, ¡ah, chingueve! Pero, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué no entre dos? ¿No? O sea, ¿por qué no la mitad de neuronas? Entonces, ahí les dejo también como de tarea esa, ese tipo de preguntas, ¿no? Porque esos son hiperparámetros que hay que estar seleccionando. Entonces, es como un cuchareo, ¿no? A ver, agrego, quito, ¿qué significa si estoy agregando más, si estoy quitando más? Entonces, esas preguntas a veces yo las hago en entrevistas. Es muy divertido. Y es lo que te digo, y déjenme decirles que van a batallar en sus respuestas, porque yo he buscado ese tipo de respuestas y no están tan a la vista. A lo mejor tienen que estar en algún paper un poquito más. Y es que no son triviales. ¿No? Ese es el punto. No son respuestas triviales. No es una respuesta que te pueda dar ahorita así. Y por eso ni me atrevo a contestarlas ahorita en el podcast, ¿no? Incluso sin recursos, o sea, sin ecuaciones y sin, a lo mejor, algunos recursos geométricos, no pudiera responderlo así tan sencilla. Y no porque suene mamón y nada, sino porque en realidad no es trivial, ¿no? O sea, sí se necesita ver más a detalle. Que si quieren otra vez, verlo en Datalab. Que de hecho, por ahí había un curso, ¿no? Que veíamos un poco eso, que es la introducción a redes neuronales, el 1.0, y ahí se veía eso. Que hagan su primera red. Y adivinen quién era el tallerista. No, quién sabe. Adivinen quién era el tallerista. Estaría bien el otro mismo. Sí, estaría, estaría padre. Escríbanos en los comentarios, o ya saben, un mensaje directo en Facebook, Datalab MX, o si de plano quieren escribirnos al correo, datalab101, arroba gmail.com. Ahí nos pueden, nos pueden mandar sus sugerencias, pueden mandarle las respuestas a Rubén. Ahí es el punto de contacto. O simplemente déjenos en el comentario de, este video, y pues lo vamos a ver, ténganlo por seguro. Pues no sé muchachos, no sé si quieran continuar con algo más. Rubén nos quiere recomendar algún libro, para entrar. Si nos vamos aquí, nos quedamos un podcast de 24 horas, entonces por aquí. No, pero de recomendación. Perdón, ¿qué decías Teresita? En eso entrenamos una red, en ese tiempo, en 24 horas. Pedos. Que de hecho, también ese es una ventaja de trabajar en servidores, ¿no? Por seguridad, pero aparte, tú dejas el servidor corriendo, y tú apagas tu computadora, y lo checas hasta el día de mañana. Porque yo me acuerdo que cuando tenía que dejar la computadora prendida, tenías que checar que no se te durmiera, que, ay, a mí me pasó tantas veces eso, ajá, de que me iba a llegar. Y luego en la noche las luces, ajá, todo friqueado, ¿no? Y todo ansioso por ver que no se interrumpiera, los servidores han ayudado mucho a eso. Pero bueno, ya regresando a la recomendación, yo recomiendo hoy este libro, es el de Deep Learning, así se llama, es de Ian Goodfellow, y también Joshua Benjo, ¿no? Si les suena a Joshua Benjo, junto con Hinton, ¿no? Y con Gene Lecun, pues bueno, ganaron ahí una medalla Turing, ¿no? Hace un par de años ya, y también por este Aaron Kurbill. Ventajas de este libro, digo, yo no estoy al 100% de acuerdo con todo lo de este libro, hay unas cosas que no me gusta, y más porque en algunas cosas le llaman, por ejemplo, a las características de capas ocultas, les llaman características de alto nivel. No me gusta esa definición, se me hace muy, no me gusta. Entonces, pero es un buen libro, trae también de varios temas, ¿no? De redes normales recurrentes, de multilayer interceptor y demás. Creo que es un buen lugar para buscar. Y también, esto está publicado por el MIT, ¿no? El press del MIT. Entonces, una ventaja de este es de que lo pueden buscar en su página oficial, y pueden bajar cada capítulo en PDF de una forma gratuita, así que no tienen que buscar nada ilegal, pueden bajarlo de una forma legal, y gratuita, nada más van a bajar capítulo por capítulo, pero creo que también es un buen punto de comienzo. Si ya estudiaron algo de Machine Learning, tradicional, ¿no? Si no han visto nada de Machine Learning, se les va a estar complicado. Primero hay que entender bien los conceptos, ¿no? Tienen que saber primero qué es una red neuronal, y ya que entiendan bien los conceptos, grain design y todo eso, dentro de Machine Learning tradicional, ahora sí ya pueden empezar a ver este tipo de material. Primero un perceptron. Bueno, es como yo lo recomiendo. Sí. Que de hecho el perceptron se sigue utilizando mucho, hoy en día van a decir, ay, pero ya existen otro tipo de neuronas y demás, pues sí, ya existen en las arquitecturas profundas, de las Long-Short-Term Memory, o las que están utilizando las GANSI, ¿no? Y las GRU, y no sé cuá, podemos decir ya varios, pero la perceptron sigue siendo la base, ¿no? De todas estas arquitecturas. Vamos con la función de activación. Exacto. A mí me costó mucho trabajo entender lo del perceptron, pero pues es que es la base. Si no lo entienden, no vas a entender lo demás, creo yo. Y porque un clasificador lineal puede clasificar datos no lineales, pero bueno, ese es otro tema para una mirada. Para una mirada. Que por cierto, si estás escuchando este capítulo en esta semana del, ¿qué semana es? Ando como en las lunes. Pero en esta semana, tenemos mirada, tenemos mirada, situas en Guadalajara, este, asiste, va a ser en las instalaciones de Tech Mahindra, antes de Gitalonos, en Avenida Acueducto, en la Torre BBVA, piso 14. El viernes 25. Viernes 25. Exacto. Entonces, pues bueno, creo que esto es todo por hoy. Nos encantó mucho hablar de este tema, aprendimos mucho, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Datalab MX, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y pues háganos los comentarios, respondan a las preguntas de Rubén, y también estamos muy abiertos a sus sugerencias. Entonces, pues, comentarios finales, muchachos. ¿No? ¿Me se ofreció? ¿Qué es lo que hablabas todo? Esto está bien. Esto está bien. Sí, no, nada más, como comentario final, o estamos del lado de los que automatizan, o nos automatizan a nosotros, ¿no? Es buena analogía, me gusta. Y si no entiendes cómo funcionan las cosas, está del lado automatizable. Ay, Dani, está muy bien. Buena analogía. Bien pesimista uno, ¿no? No, pero tiene mucha parte de razón. Pues dejo que me automaticen. Sí, yo me voy a una granja. Y al monte todo solo. ¿No han visto el meme ese de un ingeniero de software junior, cómo se ve en cinco años, ¿no? Y programando, y con un montón de computadoras. Y un programador semi, se ve como un granjero, a ver, alejado de toda la ciudad. Sí, de hecho. I know that feeling. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. No, yo lo único que les diría es que se acerquen a la comunidad, ¿no? Este, creo que todo este camino de deep learning, hay muchas cosas todavía que están en investigación, cosas que no se saben, cosas que tenemos idea y seguimos investigando, ¿no? Desde la academia y también desde la industria. Entonces, este, creo que vale mucho la pena acercarse a comunidades porque siempre vas a encontrar a alguien que sepa más que tú o menos que tú en algún tema. Entonces, son como buenos espacios para seguir compartiendo y discutiendo este tipo de ideas, ¿no? Este, al menos lo que sí puedo decir específicamente de deep learning es no hay respuestas rápidas, ¿no? Porque hay mucho trasfondo, pero, este, claro que aprendiendo y estudiando y discutiendo en comunidad es más rápido y más divertido llegar, ¿no? Claro, sí es la vía más corta definitivamente. Bueno, pues, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.